Las infecciones por hongos se denominan micosis y normalmente están divididas de acuerdo a la profundidad o alcance que tenga la afección. Bajo esta clasificación están las micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas, las cuales vamos a revisar a lo largo de toda esta serie de vídeos. En el presente vídeo solamente se discutirán las micosis superficiales, es decir, aquellas que afectan solamente la capa externa de la piel, las cuales son en principio las tiñas, pitriasis versicolor y otras formas raras de micosis superficiales. Pues bien, dentro de las micosis superficiales las tiñas o dermatofitosis son las más frecuentes, están siempre en los primeros lugares de consulta dermatológica y dentro de todas las micosis es la más común. Ejemplos de estas tenemos el pie de atleta o la infección de hongos en las uñas, pero puede haber infección por este tipo de hongos en cualquier superficie de la piel, clasificándose según el área anatómica afectada. Tenemos pues que hay tiña de la cabeza, tiña del cuerpo, tiña de la ingle, tiña del pie, tiña de las uñas, tiña de las manos y otras formas raras o ya prácticamente extintas como la tiña fábrica y la tiña imbricada. Hay factores que predisponen a que un paciente esté afectado con algún hongo dermatofito. Estos factores incluyen la humedad ambiental, el clima caluroso, el deficiente secado en los pies o en alguna otra parte del cuerpo después del baño, la sudoración excesiva, la utilización de calzado cerrado y de telas sintéticas y por supuesto estados de inmunosupresión o contacto cercano con pacientes ya con esa enfermedad, animales infectados o bien material inerte que pueda contener esos hongos ya que la transmisión puede ser directamente de persona a persona o de animal a persona e incluso indirectamente es decir compartir calzado, calcetines, ropa de cama, etcétera. Puede haber también una infección por contacto con superficies como un ejemplo muy conocido el andar descalzo en piscinas o en baños públicos. Como se comentó al inicio estas infecciones son causadas por hongos dermatofitos, son hongos que tienen afinidad por la queratina que es una proteína ampliamente distribuida en la piel tanto de animales como del ser humano, aunque también en el suelo puede haber fuentes de esta proteína, de ahí que se puedan dividir en primera instancia estos hongos como antropofílicos, zoofílicos o geofílicos dependiendo del hábitat natural y del huésped al cual están acostumbrados a parasitar. Por otra parte estos hongos ya hablando biológicamente se dividen en tres géneros tricofitón, epidermofitón y microsporum habiendo múltiples especies al menos para el género tricofitón y microsporum, los cuales en teoría cualquiera pudiera producir tiña y que la frecuencia o las especies que más comúnmente se vean implicadas en casos de tiña va a depender tanto del área geográfica que estemos estudiando como algunas veces del sexo y la edad del paciente. Estos géneros de entermatofitos son indistinguibles desde el punto de vista morfológico en el examen directo y la gran mayoría de los casos también indistinguibles de acuerdo a la sintomatología y la forma que se expresa su afección en la piel. Solamente se pueden distinguir entre ellos en la microscopía del cultivo, en donde según la forma y tamaño de los macroconidios, es decir unas estructuras de reproducción asexual que se obtienen en el cultivo nunca en el examen directo de las muestras, podemos saber si se trata de tricofitón, epidermofitón o microsporum, ya que tricofitón sus macroconidios tienen forma de puro, epidermofitón en forma de basto y microsporum la literatura lo refiere como en forma de uso o bien como balón de fútbol americano. Como lo estamos observando en estas fotografías, vuelvo a recalcar en preparados directos desde el cultivo, todas las formas de tiña pueden ser catalogadas como afecciones que causan como síntoma más común la comezón, son y forman lesiones que en un inicio pudieran ser anulares pero que van formando escamas y que inclusive en algunos casos avanzados raros puede llegar a haber una forma inflamatoria o más profunda de esta micosis. En cuanto a algunas particularidades de cada tipo de tiña, podemos mencionar que por ejemplo la tiña de la cabeza es casi exclusiva de los niños en edad escolar, la tiña de los pies es la más común, aunque coloquialmente se conoce como pie de atleta, este más que nada es referido cuando aparte de la infección por dermatofitos se suma la presencia de bacterias, lo cual produce reacción inflamatoria y el mal olor característico. La tiña de la ingle está predispuesta en aquellos que ya tienen tiña de los pies y que al rascarse puedan llevar por arrastre a esa zona el hongo, se habla de tiña del cuerpo cuando el hongo afecta la piel lampiña, es decir sin involucrarse en cuero cabelludo, y por supuesto exceptuando manos, pies y barba. Y la tiña de las uñas, aunque normalmente se tiene considerado hablar de onicomicosis para cualquier infección fúngica, es decir causada por hongos en esta localización, se prefiere más estrictamente hablando denominar la tiña de las uñas cuando es causada por dermatofitos, candidosis ungueal cuando es producida por cándida y dejar el término onicomicosis solamente cuando es causada por mos filamentosos diferentes a los dermatofitos. Pues bien, en cuanto al papel del laboratorio para el diagnóstico de estas tiñas o dermatofitosis, normalmente es pasado por alto en la medicina general, ya que basta con alguna inspección visual por parte del médico para iniciar con el tratamiento, sin embargo como podemos observar el diagnóstico diferencial en algunos casos puede llegar a ser muy amplio y para confirmar el diagnóstico en estos casos será necesario realizar en una parte el examen directo con KOH, el cual es la base del diagnóstico micológico en este caso de la afección, para este estudio necesitamos escamas de la zona afectada, la cual vamos a obtener de la siguiente manera, primero vamos a tener que hacer un aseo de la zona afectada, que puede ser de cualquiera de los tipos de tiña, si vamos a obtener muestra de una zona sin cabellos o vellos, como en este ejemplo los pies, después del aseo vamos a utilizar un portaobjetos, aunque la literatura refiere que también puede ser utilizado el bisturí, para nosotros personal de laboratorio es más común y al alcance y sencillo utilizar el portaobjetos en uno de sus extremos, como estamos observando, si las lesiones son amplias se tendrá preferencia de tomar las escamas de las zonas excéntricas, es decir de la periferia de la lesión, ya que el centro está escasamente parasitado por hongos, realizando este raspado y conectando las escamas que vayan cayendo, ya sea en otro portaobjetos o en un sobre de papel, en áreas afectadas con pelos o vello, como por ejemplo en casos de tiña de la cabeza, si bien podemos también obtener escamas con este método, podemos también utilizar pinzas de depilación para obtener cabellos enteros, los cabellos parasitados normalmente son escasamente resistentes a la depilación manual, por lo cual va a ser fácil obtenerlos, aquellos que no están parasitados normalmente tienen una resistencia al arranque con estas pinzas, y es de utilidad a obtener también estos cabellos enteros para ver la disposición o el tipo de ataque que están usando los homos, y por último en el caso de las uñas, vamos a tener que recortar, la literatura refiere que normalmente con tijeras de podólogo o con el material que ellos utilizan, recortar la uña hasta llegar a la zona limítrofe en donde termina la zona afectada y empieza la uña sana, ahí es donde más comúnmente vamos a encontrar los hongos, una vez llegado ahí vamos a obtener escamas o pedazos de uña pero fragmentados, hay que obtenerlos ya sea con el propio portaobjetos o con otras herramientas como escalpelo o la fresa rotatoria para obtener polvo fino, no trozos grandes de uña, eso que ya quitamos pues ya no va a servir, solamente el polvo que viene en este lecho mundial, pues bien ya sea tratándose de pel, de escamas, cabellos o de uñas, esta muestra si estamos en las mismas instalaciones de laboratorio en donde contamos con todos los materiales, es práctico colocarla desde un inicio en un portaobjetos, ya que ahí mismo le vamos a poder colocar una gota de hidróxido de potasio o KOH, preferentemente al 20%, se puede acelerar la digestión que va a hacer esta solución de hidróxido de potasio calentando levemente en un mechero y colocándole un portaobjetos, una vez visualizado que ya está digerida la muestra procedemos a observar al microscopio y la imagen característica de los hongos como estamos observando en este momento es de ifas septadas o también conocida como tabicadas, es decir con divisiones entre ellas, ramificadas y hialinas, es decir de color transparente, podemos observar también en estas muestras y con este procedimiento la presencia de levaduras, con lo cual podremos reportar en el informe presencia de ifas o presencia de levaduras, lo cual en teoría las ifas nos van a hablar de algún dermatofito, cualquiera de las múltiples especies que puedan estar presentes y levaduras principalmente hablando de cándida ST, con lo cual ya se puede tener un avance en el diagnóstico, ya que la verdad aún el examen directo o la rapida de hongos y levaduras con KOH es escasamente solicitada, el cultivo lo es aún más, ya que normalmente no hay necesidad de proceder con el cultivo para la identificación de género y especie del agente causal, ya que el tratamiento no varía conforme a género y especie y por otra parte el cultivo de hongos tarda 30 días, lo cual es impráctico para cualquier paciente, sin embargo en los casos en los cuales he solicitado, la muestra es la misma que la que vimos en la revisión directa con KOH, solamente que el portaobjetos, el bisturí, los sobres de papel y todo el material debe ser completamente estéreo y la siembra se hará en medios de dextrosa saburó preferentemente enriquecidos con clorexidina y cicloximila para inhibir todas las bacterias, aunque esta adición puede comprometer la recuperación de hongos filamentosos productores de omicomicosis, pasando a la siguiente micosis superficial, la pitiriasis versicolor, causada por el hongo levaduriforme malacesia fúrfur, aunque también hay otras especies de malacesia, las levaduras de malacesia son microbiota habitual de la piel, son levaduras que son lipofílicas, es decir que necesitan de ácidos grasos, entonces aquellas personas con una piel más grasa van a estar más predispuestas a tener grandes cantidades de esta levadura, aunque en condiciones normales vuelvo a recalcar no causa ningún problema, sin embargo con un aumento en la secreción grasa de la piel o un déficit en la higiene, exposición prolongada al sol y otros factores ambientales puede hacer que la microbiota normal pase a ser patógena, y cause lo que son en principio unas manchas hipopigmentadas, es decir unas manchas de un color más blanco que la piel normal, que pueden ir cambiando de color a amarillo, incluso a oscuro, de ahí su nombre versicolor, normalmente no manifiesta ningún síntoma y es consultada al dermatólogo por razones estéticas propiamente, para su diagnóstico aunque es posible obtener descamación como en el caso de los dermatofitos, se prefiere la prueba de la cinta adhesiva, es decir cortar un pedazo de cinta adhesiva, adherirlo a la zona afectada, despegarla y volverla a colocar en un portaobjetos, el cual es observado al microscopio ya sea con KOH al 20% o con KOH adicionado con azul de lactopenol, en el cual vamos a esperar la imagen propia de la malacesia, la cual es levaduras esféricas con pseudoifas alargadas, lo cual da un aspecto que se describe como espagueti con albóndigas, otras micosis superficiales más raras son las piedras, piedra blanca y piedra negra, que son afecciones del pelo, de la cabeza y que son formación de nódulos, de ahí su nombre piedra, ya sean blancos o negros, blancos producidos por el hongo levaduriforme tricosporum o negros causados por el hongo de matiáceo, es decir un hongo filamentoso negro de el género piedraia, especie ortea y por último se habla también de una tiña negra o un tiña negra palmaris, la cual es una afección de la palma de la mano, sin embargo su característica como su nombre lo dice es la aparición de lesiones y manchas negras ocasionadas por Hortea Wernecki, sin embargo tanto éste como las piedras sus casos son escasamente reportados. Gracias. Gracias.